Este es el aula-taller de fundición artística de la ULL, llevan activos más de 30 años, bueno, comienza en la facultad vieja y desde los años que llevamos aquí se intenta llevar la misma filosofía al respecto. Junta a Juan Carlos Alvaladejo, catedrata de escultura ya jubilado, mentor mío y director de mi tesis, y pues bueno, él ha hecho que me transmita la pasión como para poder continuar con su labor. Que esto no sea solo un taller en el que se da una asignatura y ya está, sino que se geste un colectivo, un equipo de trabajo. El taller está ahora mismo candente porque estamos impartiendo un curso de extensión universitaria. Pues intentar mostrar que la técnica y los procedimientos que nosotros realicemos aquí en el taller pueden realizarlos cualquier persona. Por amor a la asignatura pues me volví a matricular otra vez, y bueno, gracias a eso estoy metida también en proyectos de investigación, refrescando de nuevo las técnicas de fundición, y bueno, y muy contenta.